Me pregunto qué estará haciendo mi cariñito. Ahí está. Voy a darle una sorpresa. ¡Adivina quién! ¡Homba! ¿Quién puede ser? Al juzgar por la fuerza de tus manos, debe ser Annie. Si vuelves a decir eso, te rompo el cuello. ¡Era broma! ¡No te esponjes! Bueno, adivina de nuevo entonces. A ver, ¿a qué horas? ¡Ups! Me dormí unos segundos. Debe ser el mal del puerco. ¿Ya tienes la respuesta? ¿Cuál era la pregunta? Deja de jugar y adivina quién soy. ¿A qué te refieres con quién eres? Obvio eres mi cariñito. Este perro es muy astuto. Ahora no puedo jugar, Chiquistriquis. Estoy ocupado. ¿Quién es tu Chiquistriquis? Ay, no seas tontita. ¿Quién más le diría a Chiquistriquis? ¡Cállate! ¡Di mi nombre! Dame pistas. ¡Pete! ¿De veras crees que no sé la respuesta? ¡Ya escúpelo de una vez! ¿Acaso usas poner en duda mi juicio? ¿Decir mi nombre es tan difícil? Tu nombre no es el problema. Lo que te falta es confianza. Bien, probemos tu honestidad. Apuesto a mi bufanda que ni siquiera sabes mi nombre. ¿Tú qué apostarás? ¿Tan lejos quieres llegar? Obvio. Esta es tu última oportunidad. Esto me salió muy comediante. Yo soy el que teme por su cuello. Entonces dímelo de una vez. No habrá marcha atrás si lo sabes. ¿Realmente no te importa? Veré una maldita vez al punto. Uno de los dos tiene que caer aquí. Tiremos el lugar de nuestro primer beso a las tres. ¿Eso es todo lo que tienes, perro? Qué lástima. Entonces no tengo otra opción más que morir. ¿Quieres dejar de hacer dramas? ¡Empieza ya! Uno. Dos. ¡Continúa! Antes de que me mates, ¿puedo decir mis últimas palabras? Dale. Tus manos se han vuelto muy ásperas. Armin. ¡Ey, hijo de... ¿Por qué no me dijiste que estabas bromeando? ¿Cómo te explico que así no funcionan las bromas, amor? Casi te mato. Creí que me pusiste en los cuernos con Tails. Si ubicas que tu voz es 100% de mujer y la de Tails es por mucho diferente a la tuya. O sea, imposible confundirte con él, mi amor. Pero por ahora llévame al hospital, por favor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!